Normalmente tienen dos, tres o cuatro palas, cuyo ángulo es ajustado por el piloto para responder a la velocidad del aire y a las condiciones de vuelo. Las piezas principales de una hélice se hacen de aluminio, porque es vital que sea lo más ligera posible. El siguiente reportaje, sin duda, nos hará girar. Las palas de la hélice se unen a un eje. Este trozo de aluminio va camino de convertirse en ese eje. Como las piezas que forman la base de cualquier cosa, se ha creado primero una versión previa de su forma final. Esta sofisticada fresa guiada por ordenador modela la pieza. Cuarenta minutos después, el eje está terminado y listo para montarlo en el motor. Esta pieza está a punto de convertirse en una de las palas de la hélice. Un torno la trabaja para darle su forma final. Un lubricante líquido elimina las virutas de metal y baja la temperatura generada por la fricción. El torno crea primero el vástago, el extremo de la pala que encajará en el eje. La siguiente fresadora da forma a la pala. Ahora el acabado, que se hace manualmente porque requiere de una buena vista. Se usa primero una lija giratoria y después una lijadora de banda para pulir las marcas que ha dejado el trabajo con las máquinas. Se pule el metal con una rueda pulidora. Después se sumergen las palas en un detergente fuerte. Esta solución ácida elimina la suciedad, aceite o grasa que pueda haber quedado en la superficie. A continuación, se sumergen las palas en un baño de agua y ácido crómico. Esto sella los poros del metal e impide la corrosión. La fábrica analiza todas las piezas vitales en busca de defectos, sumergiéndolas en una solución fluorescente que señala cualquier imperfección. Después del enjuagado, las piezas se inspeccionan bajo una luz ultravioleta. Un brillo azul significa que son buenas. Las imperfecciones se mostrarán en un verde vivo fluorescente. Las piezas defectuosas se reparan o se rechazan de la cadena de montaje. Las palas que reciben luz azul pasan a pintura. Una capa de pintura negra en el reverso evita que el sol se refleje en los ojos de los pilotos y por razones de seguridad se añaden unas rayas para que las palas sean visibles cuando giren. A continuación, es el turno de la protección descongelante, un elemento calentador eléctrico forrado de goma que evita que se acumule el hielo. La goma es muy resistente, pero lo bastante flexible como para amoldarse a la curva de la pala. Después, se lubrica una parte del vástago de la pala con grasa y se instala un sistema de rodamientos de acero muy resistente. Esto sujetará la pala firmemente en su eje, pero le permitirá pivotar para cambiar de ángulo. Los vástagos de las tres palas encajan perfectamente en esta pieza de acero, llamada horquilla, que mantiene todas las palas en el mismo ángulo. A continuación, le toca a la varilla para el cambio de paso. El término paso se refiere al ángulo de las palas. El aceite del motor ejercerá presión hidráulica sobre un pistón que moverá el cambio de paso que adelantará la horquilla, girando las palas al ángulo requerido. La varilla del cambio de paso se retira provisionalmente y se aplica sellante a la parte superior del eje. Después, se coloca sobre la inferior que contiene el rodamiento. Se añade una junta de goma. Después, un muelle robusto para dar la contrapresión necesaria. El pistón y la varilla del cambio de paso, que ahora están unidos, se insertan en la horquilla. Y se añade otra junta. Esta, para evitar fugas en la parte superior de este cilindro que contendrá el aceite del motor. Se usa una herramienta especial para apretar el cilindro contra el eje. El montaje ya ha terminado y la hélice está lista para girar. ¡Buen viaje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!